El vocero del Movimiento de Resistencia Civil, Francisco Flores Flores, dio a conocer las estrategias que propios ciudadanos están implementando para poner fin a la inseguridad en el Estado. Más que preocupados porque seguimos viendo que se siguen cometiendo muchísimos delitos, no ha bajado la delincuencia en Aguascalientes, contrariamente a lo que algunas autoridades sostienen, podemos demostrarles que no ha bajado la delincuencia, al contrario, es incrementado. Se ha premiado a elementos policíacos, pero se les ha premiado porque ayudan al niño a cruzar la calle, porque evitan que una señora sea robada de su bolso en el centro, pero los grandes problemas no han sido atacados. Comentó que al ver la escasez de seguridad, las personas quieren hacer justicia por su propia mano y enterrar a la inseguridad es una de las estrategias. Pero los vamos a invitar a un entierro que vamos a hacer aquí en la Plaza de la Patria. Vamos a convocar a toda la ciudadanía que se sienta afectada por la delincuencia y la que no se sienta pero que siente que puede aportar algo para combatir la inseguridad, para que nos acompañen en una gran marcha que vamos a hacer partiendo de enfrente del sindicato ferrocarrilero a la Plaza de la Patria, vamos a traer un ataúd y dentro del ataúd va a estar la inseguridad. Entonces vamos a enterrar la inseguridad en Aguascalientes de Tajo. Si las autoridades no lo hacen, lo tenemos que hacer los ciudadanos. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Prado Tapia.